... Irene Montero, ministra de Igualdad, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué opinión le merece la decisión del Supremo respecto al caso Dina? ¿La esperaban? Bueno, ya dijimos que para todo el mundo era evidente lo que iba a decir el Supremo, que no hay caso Dina y lo que hay es un caso Villarejo, un caso Cloacas del Estado, una mafia criminal, policial, política, mediática también, que se ha dedicado a intentar subvertir la democracia fabricando pruebas falsas, bulos y atacando a quien consideraba adversarios políticos para intentar que la gente no les votase en unas elecciones. Eso es lo que ha sufrido Pablo Iglesias. Ya la Audiencia Nacional le había dicho a este mismo juez que Pablo Iglesias es una víctima de las Cloacas del Estado y que como tal debía ser considerado y el Supremo vuelve a ratificar esta misma idea. No existe caso Dina, es un nuevo bulo y lo que existe es un caso Cloacas del Estado, una mafia, insisto, criminal, policial, política y mediática, que lo que ha intentado es construir, como digo, bulos, pruebas falsas para criminalizar a una formación política que no le pide un euro a los bancos y que en seis años, sin pedir un euro y sin deberle nada a ninguno de los poderes profundos de este país, ha conseguido formar parte del Gobierno y estar, como estamos, posibilitando que nazcan nuevos derechos, que en el contexto de una crisis sanitaria simplemente en ERTE es que han impedido que muchísima gente, Oxfam habla de 700.000 personas, caigan en pobreza y que consigamos avanzar en derechos, en feminismo y en justicia social. Y eso es lo que se debe investigar y lo que se debe esclarecer en este país, porque el problema no es Unidas Podemos o no es Pablo Iglesias, es como han intentado subvertir la democracia, impedir que la gente vote a determinadas opciones políticas que a ellos no les gustan. Ministra, pero en cualquier caso, si la Audiencia Nacional llama a declarar a Dina Bousselam, ¿confía usted en que defienda que no se siente perjudicada porque Iglesias le devolviera la tarjeta de su móvil durante unos cuantos meses? De hecho, ella lo ha dicho ya, que es tan víctima de las cloacas del Estado como Pablo Iglesias, pero no solo, como le digo, la propia Audiencia Nacional le recordaba al juez García Castellón que Pablo Iglesias es una víctima de las cloacas del Estado y que como tal debe ser considerado. Insisto en que lo que queda de manifiesto una y otra vez, y permítame que se lo diga, pese a ello no hemos podido evitar meses de difamación, de peticiones de dimisión que ahora se demuestran completamente inservibles. Es muy curioso observar cómo durante los días, en octubre de 2020, cuando se produce este traslado al Supremo, hay enormes portadas que se ocupan solamente con este asunto y hoy que se demuestra que Pablo Iglesias tenía razón y que Unidas Podemos tenía razón y que no existe caso Dina, que lo que existe es un caso cloacas del Estado, siquiera, a lo mejor en algunas aparece en un recuadrito abajo de la portada, otras ni siquiera lo llevan en portada. Difama que algo queda. Yo creo que lo que queda comprobado es que Pablo Iglesias es una víctima de las cloacas del Estado, eso lo dice la Audiencia Nacional, como le digo, además de que Dina Busselham ya lo ha destacado así ante el juez. Y lo que creo es que por nuestra democracia, por el bienestar de nuestra democracia, se debe esclarecer cómo se ha podido constituir y conformar esa mafia criminal, política, mediática, policial, que ha estado fabricando pruebas falsas contra quienes no les gustaba que pudiesen estar en el gobierno y han intentado cambiar los resultados electorales y alterar el funcionamiento democrático de nuestro país. Bueno, no sé los demás medios de comunicación, pero nosotros lo estamos contando y le estamos preguntando a usted. Con eso lo tenemos hecho, que sí que es verdad que en otoño también el vicepresidente nos dijo lo mismo, que hablamos cuando sale y no cuando se resuelve. Bueno, pues aquí estamos contando la resolución. Vamos a cambiar de tema. A nadie se le escapa que ha habido una tensión importante entre usted y la vicepresidenta Calvo a raíz de la ley trans que usted plantea. Parece que en las últimas horas nos dicen que se han limado asperezas. ¿Me puede usted confirmar que esa ley empezará a tramitarse en febrero? Bueno, yo estoy muy satisfecha. Efectivamente, hemos tenido una primera reunión con textos. Nos hemos visto, lógicamente, en muchas otras ocasiones, pero hemos tenido una reunión por primera vez con los textos de las leyes tanto LGTBI como trans. Tenemos un firme compromiso como gobierno de sacar estas leyes adelante. Efectivamente, durante la primera quincena de febrero poder iniciar el trámite es nuestra voluntad. Y, además, cumplir con ese acuerdo de gobierno que dice cosas muy sencillas, que debemos dejar de considerar por ley a las personas trans como personas enfermas y que el colectivo LGTBI sufre determinadas discriminaciones, aunque formalmente tengan reconocidos todos los derechos, igual que el resto de la población, pues sufren determinadas discriminaciones en el acceso a los mismos. Hay personas que no les alquilan una vivienda por ser lesbianas o que les dan una paliza en la calle por ser una persona trans. Y, contra esas discriminaciones, debemos actuar para proteger, precisamente, los derechos que todo el mundo tenemos que tener y que poder disfrutar de forma efectiva y en igualdad de condiciones. Ese es un compromiso de este gobierno y, por suerte, lo vamos a poder impulsar en las próximas semanas. A nadie se le escapa que, lógicamente, hay diferencias, como en tantos otros temas, pero la vicepresidenta primera y yo no solamente tenemos la voluntad de llegar a acuerdos, sino que creo que también podemos demostrar que, cuando las feministas nos sentamos, a pesar de tener diferencias, también somos capaces de construir buenos acuerdos importantes para el país y, sobre todo, que garanticen los derechos de las personas trans, la despatologización, la libre determinación y los derechos de las personas LGTBI. Entiendo que se mantiene el concepto de autodeterminación de género en el texto. Es una exigencia de los organismos internacionales. No va a permitir que sea prudente y contenida porque estamos en pleno proceso de negociación, pero es una evidencia que, igual que la despatologización, la libre determinación del género es un requisito que nos están pidiendo, como le digo, todos los organismos internacionales para garantizar el libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho fundamental de todas las personas. Pero usted sabe que parte del feminismo sostiene... Y que ya reconocen las comunidades autónomas, por otra parte. Le quería comentar. Usted sabe que parte del feminismo sostiene que esa autodeterminación de género, la teoría queer, supone, en cierto modo, una especie de borrado jurídico del sexo, que aparta a la mujer del centro de políticas para evitar, precisamente, la discriminación. Ese ha sido también el argumentario del Partido Socialista. ¿Cuál va a ser el punto medio? ¿Dónde van a llegar a confluir usted y, por ejemplo, Carmen Calvo para poder salir con esa ley adelante? Le insisto en la necesidad, para preservar esa negociación, de ser prudente y de ser contenida. En cualquier caso, la libre determinación no es una teoría, es un derecho que diferentes organismos internacionales, la propia Comisión Europea, está pidiendo a todos los países que reconozcamos. No es una teoría, es un derecho que es lo que permite garantizar el libre desarrollo de la personalidad y otros derechos fundamentales que tienen que ver con la identidad de las personas. Ya la ley de 2007 en nuestro país, la ley de identidad de género, la 3.2007, reconoce y define claramente la transexualidad como una modificación, un cambio en la identidad de género. Por tanto, no estamos cambiando ninguna naturaleza jurídica del proceso, simplemente estaríamos cambiando los requisitos para poder hacerlo en la línea de lo que nos está diciendo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Y es como le decía, que la transexualidad no es una enfermedad y, por tanto, ninguna persona trans tiene que acreditar ante ninguna instancia del Estado, no debería tener que hacerlo y por eso hacemos estas modificaciones legislativas. No tendría que acreditar que se enferma porque ya todos los organismos internacionales han dejado claro, igual que despatologizaron la homosexualidad hace 30 años, pues que la transexualidad no es una enfermedad. Pero, vamos, como le digo, jurídicamente ya en nuestro país se reconoce claramente la transexualidad como un cambio en la identidad de género. Por tanto, no estamos discutiendo sobre ello, sino sobre los requisitos que el Estado pide para ello. Ya le digo, 14 comunidades autónomas reconocen la libre determinación, es lo que nos están pidiendo todos los organismos internacionales y así lo haremos porque las personas trans no son enfermas y, por tanto, no les podemos pedir que lo demuestren para poder ser reconocidas como personas trans. Déjenme que le pregunte por Yolanda Díaz. Es de las mejores, bueno, no la mejor, pero de las mejores ministras valoradas, las mejor valoradas. ¿Usted cree que debe ser la siguiente candidata del partido? Yo creo que eso lo tiene que decidir no solamente nuestro partido, sino el conjunto del espacio. Pero, vamos, ya que me pregunta, pues efectivamente pienso no solamente que es una de las ministras mejor valoradas de este Gobierno. Es la persona que, por tercera vez, ha conseguido, en el marco del diálogo social, una prórroga de los ERTE. Es una compañera trabajadora incansable. No sé exactamente a quién tienes de compañeros en la mesa, pero muchos de los periodistas que siguen habitualmente el Parlamento y la actividad del Parlamento han podido ver a Yolanda como artífice de, bueno, de buena parte de las medidas más y de las leyes más importantes que en su tiempo Unidas Podemos presentábamos como grupo parlamentario. Y no solamente es, ya digo, una de las ministras mejor valoradas ahora en el Gobierno, sino que, con perdón de Magdalena Valerio y de algún otro ministro, ministra de Trabajo, yo creo que es la mejor ministra de Trabajo de la historia de este país, al menos de la democracia de este país. Déjeme que le pregunte por unas declaraciones que hizo en ese programa. Ella dijo que era independiente. ¿Sigue siendo una ministra de Podemos? Es una ministra de Unidas Podemos, claro que sí. De acuerdo. Tenemos más preguntas. Está preguntado quién estaba en el plató. Tenemos a Basteiro, a Lola García, a Carlos Cuella, a Joaquín Manso. Le pregunta Daniel Basteiro. Sí, buenos días, ministra. Llama mucho la atención que la izquierda, que en otros momentos ha ido arremado una sola dirección en debates de igualdad, pues esté con perdón tan alagresca. El debate en las redes, usted sabe que es muy encendido y hasta en algún punto deslegitimador. Acusaciones de verdadero falso feminismo, de tránsfobo. Yo querría saber si usted lo ve así, si usted cree que las discrepancias que han llegado incluso al propio Consejo de Ministros son por ese motivo. ¿Son porque hay, de alguna manera, transfobia, machismo, feminismo mal entendido en el propio Consejo de Ministros? Mire, gracias por la pregunta. El feminismo y la izquierda siempre han tenido muchísimos debates y yo creo que eso es precisamente lo que también ayuda a avanzar, aunque a veces no vamos a negar que esos debates se convierten en disputas desagradables y eso también tenemos que ayudar a evitarlo. Más allá de eso, yo creo que las mujeres y el movimiento feminista es actualmente el movimiento con más capacidad transformadora de nuestra sociedad. Las principales transformaciones profundas que nuestro país y que el mundo necesitan, que tiene que ver con la protección de lo común, con el fortalecimiento de los servicios públicos, con repensar nuestro sistema económico y entender que no hay economía si no hay cuidados, por ejemplo, que todo el mundo necesita hacer la compra o planchar o fregar los cacharros o hacer la comida si después quiere ir al trabajo y que, sin embargo, eso no forma parte de las contabilidades de la economía de un país y que parece que tiene que estar sostenido de forma natural e invisible por las mujeres. Todo eso son enormes consensos que el movimiento feminista lleva décadas construyendo, que ha puesto encima de la mesa y que, evidentemente, el movimiento feminista y la izquierda, pero particularmente el movimiento feminista, va a tener siempre debates. Los ha tenido siempre y acerca de multitud de temas. Creo que eso es lo que hace avanzar, pero por encima de esas diferencias hay multitud de consensos sobre la necesidad de igualdad retributiva. Dentro de poco celebramos el Día de la Igualdad Salarial sobre los cuidados y yo creo que lo importante que tenemos que hacer como gobierno es recoger esos consensos y convertirlos en políticas públicas. De ahí que sea tan importante, por ejemplo, la propia creación del Ministerio de Igualdad como organismo de alto nivel encargado de velar por que esto se convierta en políticas públicas, 157% de aumento en los presupuestos generales del Estado para luchar contra las violencias machistas y 200 millones por primera vez para un plan con responsables, para favorecer la conciliación y para que conciliar no solo sea una tarea de hombres y mujeres, que por supuesto hay que repartirlo más equitativamente entre hombres y mujeres, sino también una responsabilidad de los poderes públicos para con las familias, para que las mujeres y los hombres también, pero sobre todo las mujeres que son las que cuidan, tengan tiempo para el trabajo y para sí mismas y para el ocio y para cuidar, si quieren, también. Entonces, creo que lo importante que nosotras tenemos que hacer es trasladar a políticas públicas esa agenda común y de grandes consensos del movimiento feminista. Los reales decretos de transparencia salarial, de igualdad salarial y de planes de igualdad son otro ejemplo para conseguir que realmente en las empresas haya verdaderos procesos que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres y que una mujer no cobra menos por el mismo trabajo, por ejemplo. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo en este año como gobierno. Naciones Unidas nos ha felicitado por nuestro plan de contingencia para luchar contra las violencias machistas. Estamos trabajando muchísimo en ese eje de redistribución de la riqueza, del tiempo y de los cuidados. Para ser feminista hay que querer redistribuir, no permitir que se concentre la riqueza en unas pocas manos. Y creo que esa agenda común es mucho más poderosa que cualquier diferencia sin negarlas, y sabiendo que van a existir siempre y que forman parte natural también de los debates que históricamente el feminismo ha tenido. Vamos con una última pregunta de Joaquín Manso. ¿Cómo está, señora ministra? Buenos días. Ha hecho usted una serie de consideraciones sobre el caso Dina. Lo que dice el Tribunal Supremo es que el señor Iglesias habría podido cometer indiciariamente dos delitos y que el juez de la Audiencia Nacional no ha agotado de manera suficiente la investigación para confirmar o descartar que los hechos tengan reproche penal. Usted es ministra de Igualdad y yo le quiero preguntar qué le parece a la ministra de Igualdad que un ciudadano varón acceda desde una posición de poder a la intimidad más reservada de una subordinada, después le oculta estas circunstancias durante varios meses, y por último, argumenta que si lo hizo fue para protegerla, porque quizás ella no podría soportar la presión. Yo respeto mucho la línea editorial de su periódico, señor Manso, pero lo que está quedando claro y abiertamente manifiesto es que no existe caso Dina, que como ha dicho la Audiencia Nacional y como le decía antes a la conductora de este programa en la televisión pública, Pablo Iglesias es una víctima de las cloacas del Estado, unas cloacas del Estado que no solamente implican decisores políticos que cogían a policías corruptos manchando el nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para fabricar pruebas falsas y bulos contra quienes consideraban adversarios políticos, dañando con eso las bases de la democracia en nuestro país, sino que tenía también una importante pata mediática. El señor Urri Zieta, por ejemplo, o el señor Inda, aparecen con claridad en los papeles de Villarejo como periodistas que presuntamente habrían ayudado y serían pieza fundamental de la difusión de esos bulos y noticias falsas intentando atacar a Pablo Iglesias y a otros líderes políticos, insisto, con la intención de subvertir la democracia. Yo creo que eso es de enorme gravedad en nuestro país y creo que es lo que la justicia y la propia sociedad, por eso también hay comisiones de investigación en el Congreso, merecemos que se esclarezca cómo ha podido organizarse una red mafiosa, una red criminal entre policías corruptos, entre periodistas y medios de comunicación, entre políticos para fabricar pruebas falsas y bulos contra los que consideraban sus adversarios políticos simplemente porque no querían que la ciudadanía les pudiese votar. Porque más allá del daño que se puede hacer a determinados líderes políticos o a determinadas formaciones políticas como la mía, lo grave de esto es el daño que se hace a la democracia, la sensación que le trasladamos a la ciudadanía, el hecho cierto que le trasladamos a la ciudadanía de que puede haber determinados poderes profundos del Estado que subviertan la democracia y que traten de convencerles de que no voten a una determinada opción política. Eso es de una gravedad enorme, un Estado de Derecho no se puede permitir tener cloacas del Estado y creo que eso es lo que se tiene que esclarecer y lo que es central esclarecer en este momento. Sí, permítame, le doy las gracias por su respuesta, quiero dejar claro que el diario El Mundo está tremendamente orgulloso del trabajo de su subdirector Esteban Urricieta, en este caso y de su compromiso con la verdad en todos los casos. Bueno, pues hecha... Yo solamente he anotado un hecho cierto y es que en los papeles de Villarejo el señor Urricieta junto al señor Inda aparece como uno de los periodistas que presuntamente habrían colaborado con las cloacas del Estado para difundir esas noticias falsas. No, es que eso no es cierto, es decir, eso no es cierto, no hay ningún informe policial que aluda a una colaboración con una finalidad torticera del señor Urricieta y lo que usted está afirmando es una insidia. El diario El Mundo respalda al señor Urricieta en el ejercicio de su trabajo. Bueno, no sé si habremos escuchado a los dos porque han hablado a la vez, pero bueno, gracias ministra por haber estado con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Titulares de la entrevista. Joaquín.